Hola cocinillas, ¿qué tal estás? Bienvenido al canal, me alegro de verte. Hoy presentamos una cocina en madera tostada, en color blanco y en gris rafito. ¡Vamos a verla! Bien, este vídeo es la continuación de un vídeo anterior donde habíamos visto esta cocina en realidad virtual. Desde hace un tiempo tenemos ya en BluNi un ordenador y un programa especial para poder, con gafas de realidad virtual, situarte dentro de la cocina. Entonces, en ese vídeo anterior, que os dejo aquí la tarjeta, vimos la cocina previamente y hoy vemos la cocina real. Entonces, esta cocina, como podéis ver, es exactamente muy parecida a la del vídeo. El grado de realismo es muy bueno, te sientes dentro de la cocina perfectamente. Entonces, pues bueno, tenemos una zona de almacenamiento, que es una zona de columnas que va en gris rafito. Entonces, esta zona de gris rafito, ¿os acordáis de la ría virtual cuando nos había el tirador? Pues aquí tenéis el tirador, la parte de abajo que es el tirador en J, que es un tirador luñero, y la parte de arriba que es la parte de U y que ambos dos protegen el canto de la puerta. Y luego tenemos una zona baja, que es una zona baja con acabados de madera. Tenemos la lavadora, tenemos el fregadero, tenemos el lavavajillas, que ya lo vimos también en el vídeo de real y virtual, y luego tenemos los cajones. Y la forma de abrir esta zona baja es mediante un sistema Gola. No es un tirador luñero, el tirador luñero solo lo usamos cuando no queda más remedio, no hay otra solución técnica posible, porque el sistema Gola siempre es mucho más cómodo y mucho más limpio que un tirador luñero. Aparte de permitirte colocar cualquier tipo de puerta, sea lacada, sea laminada, sea de cualquier tipo de puerta, siempre la puedes poner con un sistema Gola, mientras que con un tirador luñero no siempre se puede. De esta cocina hay que destacar la credencial, que es lo que le da toda la gracia a la cocina. La credencial es este mueble, que es un mueble estándar, en el vídeo de la realidad virtual esto lo habíamos puesto hacia abajo, pero al final se puso hacia arriba. Entonces es un mueble estándar y tiene la gracia de que además, según qué encima de la de porcelánico pongamos, en función del acabado y la marca del porcelánico, puede ser más barata, parecido o un poquito más cara. Pero está ahí, entonces te puedes hacer una cocina con todo el frente liso y ya está, y hemos acabado, o le puedes poner un credencial como este e iluminarlo, y aparte de ser un elemento decorativo, es un elemento práctico para poner las cosas que utilizas más a menudo y las tienes totalmente a mano, pero las tienes totalmente a mano sin que estén un poco desordenadas, sino que están vistiendo. Efectivamente tienes que poner cosas con un poco de cariño y estilo como es este caso, entonces está muy bien. Entonces este elemento decorativo está compuesto por una balda de 12 milímetros, el mismo espesor que la encimera, y luego lleva unos perfiles de aluminio, unas chapitas de aluminio de solo 2 milímetros de espesor que van en el mismo color que la gola y que el zócalo. Y luego, aparte de todo eso, pues bueno, esta credencial y estos muebles que van al mismo color se combinan también con la mesa que hay en la cocina para comer. Entonces la mesa íbamos muy 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 justos despacio y hacía falta, pues bueno, decidir con el cliente qué tamaño de mesa íbamos a poner. Entonces se lo dio por una mesa con pata central y esa mesa se ha hecho construyendo, se ha construido con una pata central y una encimera laminada. Para hacer la mesa se podía haber hecho con un tablero fino, se podía haber hecho con una balda gorda, pero disponemos de encimeras, que son encimeras, son aptas para limpiarlas con el estropajo, al mismo color que la puerta y que la credencial. Es decir, no es el mismo material, es un material distinto, es un material más duro, mucho más resistente, que te permite desayunar y comer y cenar directamente encima de esa mesa sin tener que usar mantel y que además cuando acabas de comer, que puedes pasar un estropajo y una balleta y limpias, porque es una encimera laminada, simplemente utilizada para hacer una mesa. ¿Qué más tenemos que destacar de la cocina? Pues de la cocina tenemos que destacar el frigorífico, como no. Hacemos dos vídeos, hicimos un vídeo que era una cocina con puerta enmarcada, os dejo también aquí la tarjeta, pero no vayáis ahora, si queréis luego vais a verla, y sería ese frigorífico, que es este frigorífico tan chulo de AEG en Antrocita. Entonces este frigorífico, que es un frigorífico sin tirador, vamos a hablar un poquito más hoy de él, en este frigorífico, es un frigorífico que lo vendemos porque no tiene tirador, porque la puerta es plana, eso te permite poder pegarlo mucho a la pared, siempre tienes luego que tener más cuidado a la hora de abrirlo para que no golpee con la pared, pero luego aparte tiene que es un frigorífico con cajón 0 grados, entonces, dentro de las tecnologías con cajón 0 grados, hay más caros y más baratos, dependiendo de si es con sensor o sin sensor. Entonces, en este caso el cajón 0 grados no lleva sensor, es decir, cumple la normativa europea para poder ser un frigorífico con cajón 0 grados, pero no es tan bueno como los que llevan sensor, porque este simplemente es ahogímetro, cumple 0 grados, los otros sí que llevan un sensor, y si sube la temperatura del cajón, el aparato inyecta más frío para que vuelva a bajar la temperatura y esté siempre con una precisión de temperatura mucho mayor que los que van sin sensor. Entonces, está muy bien porque por el precio que tiene, es un aparato sensacional, es bonito y te tiene esa prestación de 0 grados que otros de precio incluso parecido no tienen. Esto está muy bien, muy bien. ¿Qué más tenemos que destacar? Tenemos que destacar el fregadero y el grifo. Entonces, el fregadero es un fregadero bajo encimera de acero inoxidable y el grifo es un grifo extraíble también en acero inoxidable. Hace un tiempo hay en el mercado algunas marcas que han sacado grifos que no es que se han acabado acero inoxidable, que es un grifo que parece de acero inoxidable, pero no es, sino que son de acero inoxidable a un precio realmente interesante y competitivo. Entonces, estos fregadero están muy bien, estéticamente son diferentes, no tienen nada que ver con el grifo cromado y están muy chulos. Y luego hay que hablar también de la campana extractora. Entonces, la campana extractora es de la marca Goodman. Goodman es el Mercedes de las campanas, el Rolls Royce, lo mejor de lo mejor. Cuando ves la lista de precios de Goodman, pues algún cliente se desmaya. Entonces, bueno, hay campanas más baratas, pero es que en el mundo de la campana te puedes gastar desde... En ese sitio podríamos haber puesto una campana de 80 euros y una campana de 5.000. ¿Qué tiene que ver la de 80 con la de 5.000? Absolutamente nada. Las dos están en humo y las dos son campanas, pero nada más. Entonces, pues bueno, es una campana de altísimas prestaciones. Lo mejor de lo mejor se nota en su presencia y se nota sobre todo en el filtro. Entonces, el filtro que hemos hablado muchas veces es un filtro de maña metálica de 14 capas que es espectacular. Entonces, haces una cámara que hace poco ruido, absorbe muy bien todo el humo que tiene tu placa durante el proceso de cocción y el motor no se mancha porque el filtro retiene toda la grasa que tiene que retener porque no es un filtro fino, sino que es un filtro denso y gordo. Y lleva un buen motor para que, a pesar de ser un filtro gordo, pues el aire pase. Y también tenemos, temas de manos, tenemos una placa, una placa que se nos va. Tenemos la Pure Black de AEG. En España la moda, bueno, la más moda y la tendencia absoluta en placas de cocción es tres fuegos. En el resto de Europa no. En el resto de Europa lo que más se vende es cuatro fuegos con diferencia. Entonces, esta serie Pure Black es una serie muy interesante. Es una serie de AEG que es completamente negra y cuando enciendes la placa se retroilumina y ves los bandos por debajo. Entonces es muy chula, muy fácil de manejar y muy bonita porque es completamente negra. Entonces este modelo de tres fuegos se deja de fabricar ya. Van a ver Pure Blacks pero solo de cuatro fuegos. Y es una pena, es una pena, pero bueno, es el mercado el que manda y al final España pues tiene pocas ventas porque luego, por ejemplo, esta placa del fuego doble, el fuego de 28, da 5600 vatios, si no me equivoco. Entonces 5600 vatios es, si te gusta cocinar, es una maravilla porque tú pones una paella o pones una sartén grande y el filete es floja y con 5600 vatios casi que vuelva a la vida. Evidentemente tienes que tener un contrato de luz que te permita tener cosas encendidas en tu casa y aparte meterle 5600 vatios solo a un fuego. Entonces es una placa, mi placa favorita. La verdad, no la tengo en mi casa porque me equivoqué. Ahí fue un fallo, me compré una cosa más tecnológica todavía y no. Pero para mí ha sido siempre la Pure Black un pepinazo de placa espectacular. ¿Qué más tenemos que hablar de esta cocina? Tenemos que hablar de la encimera, porcelánico como tantas veces, que se ha puesto también por detrás de la campana, que el empalme se ha hecho justo donde está la campana para que parezca beta continua sin serlo porque al final tampoco el desarrollo de tabla daba para hacerlo y sobre todo es una desgracia de que al final podemos ahorrar parte del porcelánico y poner la credencial para que, poniendo la credencial, pues bueno, te queda más bonito, más chulo, te aporta una decoración, te aporta una capacidad de almacenamiento y sin embargo no vale más. Por supuesto para poner la credencial también se ha hecho en esta cocina que no lo hemos mencionado, lo mencionamos en el vídeo de la red virtual, que el fondo de la encimera es 70, entonces de esa manera alejamos la parte de madera de la zona de aguas que está totalmente canteada y perfectamente sellada con silicona, pero se aleja para que lo tengamos así. Entonces estos fondos de 70 están bien porque te dan un fondo adicional, entonces un fondo de 60 sería solo hasta aquí, que es tu fondo normal, entonces tú puedes estar trabajando en la encimera, puedes tener tu tabla de corte, tu sartén, tus ollas, tus platos, lo que sea y te quedan todavía 10 centímetros extra para tener cosas, entonces pues bueno, a veces viene muy bien y sobre todo en esta cocina porque tuviera fondo 60, tuviera fondo 70, solo ganábamos 10 centímetros de zona de paso, no ganábamos ninguna utilidad porque hubiera más sitio para, no, era suficiente con lo que había y no iba a ningún lado esos 10 centímetros, entonces como no iba a ningún lado, no nos aportaba ninguna rentabilidad haberlo utilizado de otra manera, pues venía bien hacer la encimera 10 centímetros más y poner la credencial, ¿vale? ¿Qué más, qué más? Pues nada, solamente ya hablar de la zona de office, entonces la zona de office lo que tenemos es esta silla tan chula, esta silla no la hemos presentado yo creo que nunca en el canal, es la silla Liberty de Caligaris, se hace muchos colores, es una buena silla, Caligaris es un poco, bueno, es un poco no, es una de las mayores fabricantes de muebles del mundo, es italiano y como todos los productos que tienen una gran facturación, pues te ofrece una relación calidad-precio-diseño espectacular, entonces la primera vez que vi esta silla, que la vi en exposición, no me pareció que fuera una silla de plástico, o sea, parecía, digo, ¿esto es cuero o es goma o qué es esto? y luego la tocas y dicen, no, es plástico, es fregable, entonces se hace muchos colores, es monobloque, va teñida en masa, entonces es un tema importante porque hay muchas sillas baratas que luego te sientas y solamente con las tachuelas del pantalón, los bolsillos del pantalón maquero, las rayas y como son sillas blancas pintadas, pues se rayan, mientras que estas suelen ser, muchas sillas, no, las que son sillas buenas, pues en general el material está teñido en masa, de manera que cuando tú te sientas y las rayas, las rayas sean del mismo color que la silla, entonces pues no se nota tanto y luego es una silla que, por ejemplo, cargadores suelen ser nylon, entonces el nylon es muchísimo más flexible que lo que son las sillas de plastiqueras baratas, entonces a la hora de usarlas, porque luego hay que encontrar que en el plástico con el paso de los años va a endurecerse un poquito, entonces pues bueno, tienes una silla que tiene más flexibilidad porque a veces pues hay sillas que te sientas y acaban partiendo y se va uno al suelo, no os ha pasado nunca, son cosas que pasan con sillas de plástico muy baratos y que pasan unos pocos años y están tan duras que en cuanto uno se sienta con un poco de fuerza, cataclas, entonces no es el caso de estas sillas que no va a suceder eso, ni mucho menos. Pues muy bien chiquitos, me alegro mucho de veros, antes de cerrar, antes de cerrar, muy importante, que nosotros nos he contado, esta cocina participaba en un concurso a nivel nacional, entonces Dake, que es el importador de la marca Blanco y la marca Boonman, que es la marca de Fregador y Grifo de esta cocina y de la Campana, organizé este año 2019 que estamos, correcto, un concurso a nivel nacional de diseño de cocinas, entonces, pues bueno, como hacemos vídeos y hacemos fotos, pues que nos cuesta hacer fotos y vídeos de una cocina más, entonces nos inscribimos con dos cocinas y toma ya, hemos pasado al final, estamos entre los 15 mejores proyectos de España de cocina con esta cocina, con una cocina estándar, una cocina estándar, no una cocina de inventicos, no, 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 una cocina estándar, llegar y coger, entonces, una cocina con calidad, con diseño, que se ha hecho no haciendo inventos raros, sino simplemente eligiendo elementos decorativos y combinándolos de lo que hay en un catálogo, entonces, con una cocina estándar que sale un precio sensacional, estamos en la final de Dake. En el próximo vídeo, en el próximo vídeo, y lo dejaremos aquí a continuación, mi intención es ir a Barcelona a la entrega de premios y ver qué ha pasado, entonces, si todo sale bien, lo podremos grabar y os dejaré aquí, os lo dejo ya, el vídeo de la entrega de premios de Dake en Barcelona, que no prometo nada, porque estos vídeos en interiores los tengo controlados, pero los vídeos en exteriores los llevo realmente mal. Y, por supuesto, si os gusta el canal y queréis suscribiros a él, los dejo aquí, para que os suscribáis al canal, y si os ha gustado el vídeo, acordaros de darle al like y comentar, por Dios, comentar, que tenemos que tener un poquillo de vida y salsilla, me alegro mucho de veros, chao, chao, deseando suerte y a ver si ganamos. Un abrazo, hasta luego.